El Monte Cantabria Pues efectivamente, yo creo que es uno de los actos, si no el acto del día del que ya todo el mundo habla y que como decía muy bien Carlos antes, se guarda ese secreto hasta ultimísima hora y está todo el mundo expectante y empiezan a arrular los mensajes, los whatsapps, el galardón ha sido para, ¿verdad? Así es, y además siempre los compañeros de los medios de comunicación echamos un vistazo antes del acto a ver quién hay por el público, porque mira, este año algunos hemos acertado. Hemos acertado. Grupo de Danzas de Logroño, gran ciudadano logroñés, el galardón que entrega la Peña Aster y está con nosotros, bueno, pues su director que es José Ángel Bartolomé. ¿Qué tal, José Ángel? Enhorabuena una vez más. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias. Y tú lo sabías desde hace poco también, ¿no? Pues hace muy poquito que me lo comunicaron y de lo más difícil ha sido mantener el secreto, porque como siempre bien digo, somos una familia y cuesta, cuesta, pero bueno, no lo sabía ni la gente del grupo. ¿Y qué te han dicho, qué te ha transmitido la gente del grupo? Pues hombre, hicimos un poquito de, bueno, siempre acompañamos a la Peña Aster, para nosotros la Peña Aster pues es casi de casa, hay compañeros incluso que pertenecen a ella y sí que casualmente este año, pues el míster son del grupo y dijimos, vamos a ir a acompañarles y yo insistí en que vinieran. Claro, ha habido gente que no lo ha pillado y algunos que no han podido porque están trabajando al ser entre semana, pero bueno, al final hemos estado pues yo creo que de todas las generaciones, de todas las edades, muy a gusto y muy bien. Les ha dicho el presidente del gobierno cuando subía José Ángel y recibía la felicitación de la Peña, de la alcaldesa, también del presidente del gobierno, les ha dicho José Ángel, no paráis, no paráis, vaya 2017. Sí, la verdad es que llevamos un año intenso, pero yo creo que muy agradecido, muy... nos ha llegado muy adentro ese aplauso general del público que mira que cuando subes a un escenario el otro día en el festival y ves el espolón abarrotado aplaudiéndote, te llega porque vienen grupos muy buenos de fuera, pero cuando sale Logroño, pues bueno, se nota. Estás de cariño, juegas en casa, ¿no? Yo creo que estos galardones y estos premios, este reconocimiento, bienvenga de las instituciones, de las peñas, del ayuntamiento, bueno, la verdad es que hemos estado encantados, pero vemos que el agradecimiento es del pueblo y yo para mí eso es lo principal porque el folclore es el pueblo. Oye, y tanto premio este año, como bien decía Carlos, este 2017 tan especial, ¿sirve también un poco de marketing a la hora de captar gente para vuestro grupo de danza? Pues bueno, yo espero que sirva para conocernos un poquito más, aunque es verdad que en Logroño, pues prácticamente ya nos conocen de sobra, no solo en Logroño, sino en el extranjero, toda España, por la labor que gracias a Nieves Aideaja llevamos 75 años, somos grupos pioneros en el folclore español, de los más antiguos, entonces yo creo que, bueno, puede ser otro resurgir que ya se está dando y bueno, si es un impulso, bienvenido sea. Este año 75, aniversario, ahora mismo, ¿cuánta gente formáis parte del grupo? Bueno, pues... Porque hay otra pregunta después que yo creo que también va a ser espectacular. Vamos a ver, en sí, niñas, tenemos ahora unas 60 niños y niñas, grupos infantiles, desde 3 añitos, incluso habría más pequeños, pero para empezar a bailar, trabajar con ellos psicomotricidad, entonces cuesta un poquito y entonces yo a los padres hay que decirles, porque a veces la ilusión del padre hace que ese niño se canse y luego no llegue realmente a bailar. Luego tenemos los grupitos un poquito más mayores, ya las medianas, los juveniles y por último los mayores, ya el grupo, por decirlo de alguna manera, el grupo titular, que ahora mismo estamos más de 40 personas en ese grupo, más de 40, más de 50, lo que pasa que es muy difícil actuar todos. En total, entonces, ahora mismo... Yo creo que pasaríamos los 140, no te voy a decir que llegamos a 200, pero los 100 y muchos, los que bailamos, porque luego hay detrás otro trabajo. Y a lo largo de estos 75 años, que esta es la pregunta que yo quería hacer, ¿cuánta gente habrá podido pasar? ¿Cuántos riojanos habrán podido pasar? Siempre Nieves decía que no hay familia en Logroño que prácticamente no haya alguien de la familia participado en un grupo de danzas, entonces yo creo que sería incontable. Dentro de las labores de archivo y recuperación que estamos llevando a cabo, salen listas antiguas, pasaportes de cuando los viajes a América en 1948. Entonces, ahí se va haciendo... yo creo que sería incontable. Mira, hablabas ahora, José Ángel, justo de eso, de pasaportes. ¿Dónde ha bailado el grupo? ¿Hasta dónde os habéis ido a bailar el grupo de danzas de Logroño? Pues mira, de los viajes más... claro, era otra época, fueron los dos viajes que se hicieron a América, pues donde iban grupos de sección femenina de toda España, donde cogían un... donde aquí cogían un barco y con el barco eran unos meses largos de travesía y allí eran recibidas, Nieves siempre que contaba, que de algo maravilloso como la recibían. Luego Oriente Medio, toda Europa, Europa ya nos va tocando a los de ahora, yo por ejemplo he recorrido Europa y gracias al grupo de danzas, ahora hay mucha... se viaja mucho. Yo recuerdo que cuando empecé, nos pasábamos el verano viajando, pero viajando porque tú bailabas, incluso los medios de las familias entonces, no era posible estar todo un verano viajando por Europa, Marruecos, la verdad es que el mundo entero. O sea, nos falta Oceanía, ¿no? Por ahí, Oceanía, Asia o qué. En Asia también se ha estado y yo creo que, pues hombre, sí, que da Oriente, hay países muy bonitos que bueno... Hay que soñar. Todo irá llegando, todo irá llegando. José Ángel, supongo que el discursito de esta mañana, si tú lo sabías con algún día de interacción, te lo habrás podido preparar un poquito. ¿A quién has querido agradecer o en qué te has acordado para dedicar esas palabras? Igual por deformación profesional, como profesor que soy, no llevaba nada preparado porque ha llegado un momento de, yo creo que de tantos discursos, tanto estar con los medios, con vosotros que estás, hacéis que te sientas como en casa, que yo creo que lo mejor es, aunque hablas por la boca, que el que hable sea el corazón. Entonces llega un momento que dices, ¿qué voy a decir que no se sepa ya? Pero en ese momento te surgen... Esta mañana le pedía luego disculpas al presidente por la espontaneidad de que justo cuando ha nombrado a Nieves ha salido un rayo de sol. Lo siento, pero me ha salido a mí del corazón porque qué coincidencia decir Nieves de Aja, tener el galardón en la mano y que se iluminara el cielo con un rayo. Pues bueno, yo que además, bueno, somos creyentes, yo soy creyente, pues creo que ha sido como una pequeña señal que todos los que estaban arriba, pues también lo están celebrando. Fíjate, la foto con algunos de los miembros que ahí os han querido acompañar y es que es una gran familia, Elsa. Pues sí, la verdad es que... Cuando decimos que TVR es una familia, pues imagínate ellos que llevan 75 años con esta actividad que además, como bien dice José Ángel, les sale de dentro, del alma. Enhorabuena, José Ángel. Pues muchas, muchas gracias. No me canso de repetirlo. Y enhorabuena también a vosotros, repito, y gracias a que me dejáis hacerlo aquí. El premio es de todos, es verdad que es un premio. Y no os canséis de repetirlo ni de recibir premios, ¿eh? Pues llevamos un año, pero bueno, mientras sea así la cosa, bienvenida sea. Y hay que celebrarlo. Bueno, ya me veis que no me he dado tiempo ni de ir a casa, porque al final, habéis dicho familia, yo siempre digo que somos una gran familia de familias. Familia de familias. Entonces, pues bueno, celebrándolo. Yo me apunto a la familia, pero cuando vayáis a hacer algún viaje al extranjero, yo de corresponsal, ¿eh? Algún viaje con playa. Si no te vistes y bailas, no bailas. Algún destino de Caribe o algo de esto. Bueno, pues mira, más cerquita. Acabamos de venir de Garachico este verano, de Tenerife. Bueno, también. Viaje maravilloso. No nos importaría tampoco. Viaje maravilloso donde nos han tratado espectacularmente, donde hemos disfrutado. Y oye, por nuestra parte, invitaos cuando queráis. Gracias a ti, a esa gran familia de familias. Bueno, gracias a vosotros. Gracias, José Ángel. Y este, como hemos dicho, le hemos denominado hoy el acto del día.